Cada nicaragüense tiene derecho a estar informado. Ahora, el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Noticias, entrevistas, debates y lo más viral. Te lo contamos ahora. Bienvenidos al podcast de Artículo 66. En los micrófonos, Michelle Aguilar y Slich Villachica. A continuación, un vistazo de los titulares que han marcado este día. Presidente electo de Chile, Gabriel Boric, descarta acercamientos con Daniel Ortega. Ortega destituye a embajadora e hija del esquerdillero sandinista. Régimen descongela el precio de los combustibles y clavan más alzas. En El Pulso, analizamos el nombramiento de la defensora Antonia Urrejola como nueva canciller de Chile. Iniciamos el podcast ahora, correspondiente a este viernes, 21 de enero de 2022. Las cinco del día, las noticias más importantes. Daniel Ortega dejó sin efecto el nombramiento de Irán y a Venerio Fernández en los cargos diplomáticos que ocupaba en Bruselas, capital de Bélgica. Según un acuerdo presidencial, Venerio Fernández fue destituida como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de Nicaragua ante el gobierno del Reino de Bélgica y destituida también de su cargo como jefa de misión ante la Unión Europea y ante la Comunidad Europea de la Energía Atómica. La ex embajadora es hija del comandante guerrillero Raúl Venerio Granera, fallecido en 2019 y ostentó ambos cargos durante el periodo de 11 meses. Este día, Daniel Ortega emitió un decreto de reforma al Fondo de Inversión Social de Emergencia FICE, con el que ratifica el poder que ejercerá el director o directora general de la entidad. El decreto presidencial reforma los artículos correspondientes a la estructura organizativa del fondo y las funciones del director. A partir de ahora, el director ejercerá la representación legal del FICE, con facultades de apoderado generalismo, y será el encargado de firmar los contratos de toda índole. La subdirectora o el subdirector será nombrado por el presidente de la República y tendrá las facultades que le delegue el director general. El cargo de director ejecutivo lo ocupa actualmente Virgilio Bravo Plata. El cronista deportivo Miguel Mendoza cumple este viernes siete meses de estar en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial, conocidas como El Nuevo Chipote. El crítico del régimen fue detenido por la policía la noche del 21 de junio del año anterior y señalado de supuestamente conspirar para cometer menoscabo a la soberanía. La justicia orteguista criminalizó las opiniones del periodista, publicadas en las redes sociales, y las usó como prueba del delito. El preso político fue llevado a una celda de castigo. Ha perdido peso. Su caso judicial está estancado y en reiteradas ocasiones ha pedido tener comunicación con su hija Alejandra, de siete años, pero el régimen de Daniel Ortega se lo ha denegado. El presidente electo de Chile, Gabriel Boric, tomó distancia de las dictaduras de Venezuela y Nicaragua. El líder político de 36 años y de izquierda desestimó acercarse a Daniel Ortega al ser consultado por el medio británico BBC Mundo. El nuevo mandatario de Chile se definió como un demócrata que proviene de la tradición socialista, libertaria, americanista y chilena. Refirió que en el caso de la izquierda latinoamericana tiene esperanza de trabajar codo a codo con Lucho Arce en Bolivia, con Lula da Silva de ganar en Brasil y con Gustavo Petro en Colombia. Pero en el caso de Nicaragua dijo que no logra encontrarle nada ahí. Y en el caso de Venezuela es una experiencia que más bien ha fracasado. Y la principal demostración de su fracaso son los 6 millones de venezolanos en diáspora. El régimen de Daniel Ortega dejó al desamparo a los consumidores de combustibles, una vez que se reeligió en la presidencia de Nicaragua por cuarta ocasión consecutiva. El congelamiento de precios que la administración de Ortega anunció en octubre desapareció sin previo aviso cuando el valor internacional del crudo va en aumento. La semana anterior las gasolinas bajaron de precio, mientras el diésel presentó un alza. Se proyecta que esta próxima semana los combustibles se disparen de costos, superando los tres Córdobas por galón. En medio de la queja de los consumidores, el régimen y las petroleras no dan respuesta. El pulso. Le medimos el ritmo a la realidad. La abogada Antonia Urrejola Noguera será la nueva ministra de Relaciones Exteriores de Chile. Así lo dio a conocer el presidente electo de ese país, Gabriel Boric, quien este viernes presentó al gabinete que lo acompañará tras su asunción al poder en marzo. La jurista, de 53 años y sin afiliación política, es también reconocida en Nicaragua por sus denuncias contra la entronización arbitraria de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Urrejola fue presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIT, y relatora especial para Nicaragua. En el 2018, junto al entonces secretario ejecutivo de la CIT, Paulo Abreu, encabezó una misión del organismo que visitó el país y constató las graves violaciones a los derechos humanos perpetrados por el régimen Ortega Murillo en contra de los nicaragüenses que se manifestaron en las calles. ¿Qué significa para Nicaragua el nombramiento de Urrejola como futura canciller de Chile? Esto nos comentó la doctora Vilma Núñez de Escorcia, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENIT, quien ha trabajado de la mano con los organismos humanitarios. Me complace sinceramente el nombramiento como canciller de Chile de Antonia Urrejola, una auténtica defensora de derechos humanos. Y una defensora de derechos humanos tan auténtica como es ella, llevará su lucha y su compromiso con los mismos al lugar donde esté. Entonces, como ella lo acaba de poner o publicar en un Twitter, su política, la política exterior de Chile, estará orientada en función de la democracia y el respeto a los derechos humanos. Y creo yo que eso que está diciendo tiene coherencia precisamente con el nombramiento. Nada mejor que una persona como Antonia Urrejola, que ha sabido demostrar en uno de los cargos más significativos en materia de defensa y promoción de los derechos humanos, como fue la Comisión Interamericana, su compromiso inclaudicable con esta causa. Entonces, considero que su nombramiento, el Movimiento de Derechos Humanos de las Américas, debemos de sentirnos satisfechos, debemos de sentirnos muy contentos de la coherencia que está demostrando en este momento el gobierno electo de Chile. Bueno, en cuanto a no hacer causa común ni avalar a aquellos gobiernos que cometan graves violaciones a los derechos humanos y a los principios democráticos. Entonces, pienso que todo cargo es un reto, pero al mismo tiempo es una tribuna desde donde se hará valer sus convicciones, sus principios y su compromiso con los derechos humanos. Y dado lo que significa Chile para la democracia latinoamericana, pienso que puede haber una esperanza de que tendremos que enrumbar nuestros países por la verdadera senda de respeto a los derechos humanos. Yo estoy muy contenta y pienso que aquí en Nicaragua ha habido una reacción muy positiva desde muy temprano por el cambio de hora. Yo he estado recibiendo preguntas que le trasladen saludos y toda esa situación, ¿verdad? Entonces, creo yo que hay regocijo, hay entusiasmo y hay grandes expectativas en el movimiento de derechos humanos hacia la labor de Antonia Urrejola al frente del importante cargo de canciller de la República de Chile. ¿Qué se podría esperar en las relaciones diplomáticas entre Chile y Nicaragua? Artículo 66 conversó al respecto con el economista y analista político Enrique Sáenz. Me parece que para nosotros los nicaragüenses es una buena noticia, porque Antonia ha demostrado como miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como relatora para Nicaragua, pero también cuando ya fuera prácticamente de la Comisión un gran compromiso con la democracia, un gran compromiso con los derechos humanos. Esto que escribe en el Twitter no es que lo va a demostrar una declaración a demostrar, sino la reafirmación de lo que ha sido su práctica, por lo menos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y por supuesto, una persona profundamente conocedora de las realidades del país, de las violaciones masivas de las que ella testimonió en visitas presenciales al país, desde este punto de vista creo que es una buena noticia. Pero también hay que agregarle dos elementos más, porque la llegada de Boric al gobierno de Chile ha despertado atención no solo en América Latina, sino que también en Europa, en el sentido de la viabilidad de una nueva izquierda en América Latina democrática comprometida con los principios de justicia, social, igualdad, pero también de libertad, derechos humanos y democracia. Así es que todo lo que haga este gobierno, más que otros países latinoamericanos, por lo menos en este momento, va a estar muy seguido por la comunidad internacional. Y finalmente creo que también corresponde hacer otro comentario, en el sentido de que esto reafirma una vez más que en el caso de Nicaragua y en el caso de buena parte de los países de América Latina, el problema es entre democracia y falta de democracia, y en Nicaragua entre democracia y dictadura, y no entre izquierda y derecha, porque cuando ganó Boric, yo vi en las redes sociales y distintos comentarios desaliento, verdad, porque había ganado la izquierda en Chile. Bueno, aquí está demostrado para nosotros, los nicaragüenses, que el tema es democracia y dictadura, y no izquierda y derecha. Creo que es importante tener en cuenta ese elemento que con frecuencia algunos lo olvidan. Las noticias más destacadas, el ritmo de la realidad nacional, y debates para comprender el panorama social. Ahora, el podcast informativo sobre Nicaragua. La Junta Directiva Provisional del Parlamento de Honduras fue electa este viernes en medio de una polémica porque 20 diputados del Partido Libre, al que pertenece la presidenta electa Xiomara Castro, se opusieron a que el titular fuera Luis Redondo, propuesto por la misma Castro. Diputados que apoyan a la futura presidenta y disidentes del partido, se fueron a golpes saltando a la mesa principal del Congreso Nacional y lanzando bolsas de agua a los directivos de la Junta Provisional. Se consumó la traición, dijo por su parte Xiomara Castro en un mensaje a través de Twitter. Aquí termina el episodio de Ahora de Artículo 66. Continúe informándose a través de nuestro sitio web www.articulos66.com Síguenos en nuestras redes sociales, nos encuentra en Facebook, Twitter e Instagram y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima. La información veraz y de primera mano está ahora. No te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Compartí y pasa la voz.